Las mejores 30 frases de El Poder El Poder es una obra de este siglo de la autora española, Natalia Jiménez, que explora el poder y cómo el poder está interconectado con la realidad. Esta obra ofrece una mirada única sobre el significado y los desafíos de la vida en un mundo enfrentado a la globalización y la desigualdad. En El Poder, la autora explora cómo el poder se ejerce en la vida diaria, desde las relaciones entre los individuos hasta la economía, desde los principios morales a la imposición de reglas, desde la ciencia a la política, desde el arte a la tecnología. El Poder es una obra magistral que ofrece una perspectiva única en cómo los individuos afectan y son afectados por el poder. Es una lectura fascinante para todos aquellos interesados en explorar las realidades políticas y sociales que nos rodean y comprender cómo el poder puede ser usado para causar beneficios y transformaciones positivas. 1. Cuando estés completamente quieto interiormente, el universo fluye a través de ti. 2. Aprende a confiar en el silencio. El silencio es tu verdadera fuente de sabiduría. 3. La aceptación de lo que es, es la primera etapa de toda transformación verdadera. 4. Es el momento ahora el que contiene la verdad, la realidad y la vida. 5. El único momento verdaderamente vivo es ahora. 6. Es la conciencia la que crea tu mundo. 7. La vida es un milagro increíble y no está hecha de tiempo. 8. La iluminación es la comprensión directa de tu verdadera naturaleza. 9. El pensamiento no es más que una energía condicionada que emerge del pasado. 10. La clave para el presente está en la liberación del pasado. 11. Existen sólo dos líneas de tiempo, el pasado y el ahora. 12. Cuando una persona se acepta a sí misma como es, deja de sufrir. 13. La conciencia de tu propia presencia es la mayor bendición y la mayor fuente de felicidad que existe. 14. La libertad que todos anhelamos está presente en el ahora. 15. Al comprender la verdadera naturaleza del ahora, una libertad total comienza a surgir en tu conciencia. 16. Si dejas de identificarte con tus pensamientos, entonces los pensamientos dejarán de controlar tu vida. 17. El amor no tiene nada que ver con el pasado, el amor es una energía que nace en el ahora. 18. Al elegir el ahora, el ahora te elige a ti. 19. La raíz de todo dolor es la ausencia de presencia. 20. No hay nada que hacer para estar en paz, sólo estar presente. 21. Estar presente es estar libre. 22. La vida te presenta una oportunidad tras otra para liberarte de la identificación con el pasado y para vivir el ahora de una manera más consciente. 23. La mente busca siempre en el pasado y en el futuro, para entrar en el ahora, no hay nada que hacer. 24. Todo lo que existe es ahora, es la puerta abierta a la libertad. 25. Buscar la felicidad en el futuro es como tratar de atrapar una estrella con la mano. 26. Deja atrás la mente que se aferra al pasado y fluye hacia el ahora. 27. Los pensamientos van y vienen como las nubes que pasan por el cielo. 28. Cuando te abandona el pensamiento, te has conectado con tu esencia. 29. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, la única realidad es ahora. 30. La única verdad es el ahora.